¡Ey buenas a todos gente! ¿Tenéis ahí? Soy MisterGro10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Antes de empezar con el vídeo gente os dejo por aquí la Key para que vayáis a canjearla rápido Ya nos quedan solamente creo que 7 así que seguramente mañana se entregamos la última por Youtube Todas las otras pues las entregamos en directo de Twitch durante los streamings Así que si queréis pasaros a ver si conseguís alguna lo tenéis abajo en la descripción Podéis seguirme tanto aquí como en Twitch como en todas mis redes sociales Bueno pues quedan solo 3 días para que acabe el año 2020 Y como no vamos a acabar el año de la forma grande Vamos a subir un vídeo tocho donde ganamos a un hacker en la temporada número 3 de Fall Guys Y diréis pero a ver que raro ya no habían hackers en Fall Guys ¿Qué ha pasado? Pues si me encuentro con un hacker y le vuelvo a ganar como siempre En fin gente os dejo con la partida contra el hacker Espero que la disfrutéis, hacía mucho que no me encontraba con un hacker Y me hace muy feliz haberme encontrado y haberle podido ganar la verdad Como ya sabéis tengo un montón de vídeos contra hackers en el canal de ganándoles en casi todas las pruebas Así que nada gente espero que disfrutéis del vídeo Dejad un like que os agradezco muchísimo por este vídeo que es muy tocho Y nos vemos en el próximo vídeo, chao chao La racha empieza a contar a partir de 6 o 7 O sea una racha es buena a partir de... Que hay un hacker A partir de eso Va con lag gente, no hacker Va con lagos Va con lagos No. Si, te apuntas. Títi, te apuntas. Capítulo 5. ¿Sí? Mieeeeedooo. Que quiero. Imagina qué es stream tan IP del hacker, tío. No te pierdas apoyo, es verdad. Me puede ver al pobre puntador. ¡No! Eh, Kala ¿Qué haces? Muchas gracias por la sub Regalada Vuela, vuela, vuela Vuela Bien Eh, cereza mango Barzó un yo-yo, tío Voy a recordarme las cosas Uva Uva, naranja Uva, cereza, naranja, mango Uva No me acuerdo, tío Va a la KO, gente No, no penséis que Hay gente que dirá, es Halker No, 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 va con la Eh, uva Mango, uva, sandía, naranja Naranja Ojalá, aquí no Hostia Vale Ojalá toque Festival de Santos Es la única final Que podría ganar Un hacker Y tenemos vídeo Bueno, podría Tenemos vídeo ya De Me encuentro un hacker En la temporada 3 De Fall Guys O sea A ver El vídeo existe O sea, ya existe el vídeo Si hay una victoria Es el doble de vivos ¿Sabes? Que si mato al hacker Se duplica por 2 A ese doble de vivos O sea, pensar que Un hacker son 100.000 visitas Gano un hacker 200.000 Y gano un hacker Y lo mato 400.000 visitas O sea Hostia, tío Ha tocado esto No, no se puede ganar No, no se puede ganar Joder A ver Hay que decir Que la lava Está muy cerca Del mapa Entonces Bueno, pues nada Se fue a otro país Literalmente Se fue a otro país Se ha ido A la temporada 4 Del Fall Guys Voy a saltar Todo el rato Doble, tío Para que tarde Muchísimo Esta prueba A ver si Le banean O algo Si todo el mundo Saltase Despacio Daría tiempo A que le baneasen O algo No, no se puede ganar No, no se puede ganar No, no se puede ganar Se va a alegría Si todo el mundo Se va a alegría Y no se puede ganar Y no se puede ganar El Rao Espacio El Rao De hecho De hecho Dijo Quedamos 5, ¿no? Y uno es el hacker, creo. 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 Y uno es el hacker, creo.